A lo largo de la historia, las artes y las ciencias se han constituido como dos herramientas legítimas para observar, interpretar y comunicar las formas en que se experimenta la realidad y el mundo. Bajo este concepto, el proyecto Ensamble Océano Cósmico integra el arte contemporáneo, la astronomía y la historia como un conjunto de disciplinas que exploran simultáneamente los pilares fundamentales del universo, la luz, la forma y la energía, retomando la interpretación ligada a la cosmovisión prehispánica sobre el universo. En esta exposición de Océano Cósmico van a poder encontrar la conjugación de la ciencia con el arte. Si eso a veces nos dificulta o pensamos que son disciplinas totalmente separadas, pueden durante el recorrido encontrar cosas artísticas, cosas de fotografía y cosas de sonido. Es una exposición que sincroniza el arte contemporáneo, la astronomía y la historia. La luz es súper importante para estudiar los objetos. Nosotros no podemos viajar al espacio y tocar una estrella o visitar otro planeta hasta en este momento, pero gracias a la luz podemos conocer el universo. Y el trabajo del astrofotógrafo mexicano César Cantú se expone en este lugar y se conjuga con las obras de Manolo Cocho. Es un artista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno ahora facultad en la UNAM, donde expone su forma del universo. Él, como artista, tiene una idea de cómo es el universo. Seguramente ustedes se han preguntado qué forma tiene el universo. Esférica, en forma de dona, en forma triangular, cuadrada, abierta. Él, desde su experiencia, nos muestra diferentes formas del universo basadas en los trece cielos mayas. Por eso conjuga un poco de historia y cosmovisión. Y a partir de cosas digitales, él no solamente juega en el arte, sino también cosas de simulaciones. Él expresa cómo ve el universo, formas que podrían ubicarse en el universo y que tal vez nos muestre una idea de lo que aún no conocemos. La muestra consta de trece secciones en las que podemos encontrar proyecciones de filmes, representaciones plásticas y sonidos del cosmos, como música de fondo. De manera que se traduce en una experiencia envolvente que, por unos momentos, nos traslada al cosmos y nos permite navegarlo a través de los sentidos. La luz se refiere a la forma de estudiar el universo. No tenemos forma de viajar, pero con los telescopios de diferentes tipos de luces, rayos X, rayos gamma, ondas de radio, óptico, podemos estudiar el universo. Tenemos telescopios y tenemos satélites fuera de la Tierra. Gracias a eso tenemos imágenes de lo que hay en nuestro cosmos. Esa es una forma de cómo acercarnos a la ciencia y cómo podemos desarrollar nuevas cosas. La forma. El artista muestra desde su punto de vista cómo piensa que es el universo. A partir de estas expresiones digitales, no solamente artísticas, él nos da un acercamiento de cómo podría ser nuestro universo. O sea, nosotros solamente vemos en tres dimensiones, pero imagínense tener cuatro, cinco, veinte dimensiones donde nuestro universo conjugue toda esta forma abstracta que difícilmente nosotros podemos interpretar. El artista lo hace de una manera sencilla. A partir de formas, colores, simulaciones, expresa cómo ve el universo. Y bueno, la energía es fundamental. Obviamente la conjuga como una visión, lo expresa en las obras de arte de una manera abstracta. Sabemos que la energía es parte de nuestra vida cotidiana, es el motor de muchas cosas. El artista lo expresa como eso, cosas abstractas, cosas que están incluidas en el arte y que las puede conjugar perfectamente con esta exposición. Si fue difícil para las generaciones de muchos siglos atrás imaginar el verdadero tamaño, forma y movimiento de nuestro planeta, ahora nos parece inconcebible no sólo la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, mucho menos el número de galaxias que nuestros instrumentos han podido ver, lo que nos lleva a pensar que somos una pizca de polvo en el océano cósmico. Los invitamos a visitarnos, pero más por este viaje en el espacio-tiempo. Vengan y conozcan Océano Cósmico. Va a ser un viaje por el arte, la historia, la fotografía y el espacio. La exposición Océano Cósmico, que se encuentra ubicada en el Museo Universum, dentro de Ciudad Universitaria en la capital mexicana, continuará abierta al público por tiempo indefinido este 2017.